Aquí sigo con Noti para el bonus, esto es rapidito ¿Ha sido la piedra en el zapato de alguien? ¿Yo he sido la piedra en el zapato de alguien? Sí, yo entiendo lo que sí No lo quiero mencionar No, 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 no porque la idea no es ni echarle leñas a fuego ni nada simplemente cuando ha sucedido fue intencional o simplemente por ser tú, por actuar como tú actúas afectaste a terceros No, lo que pasa es que a mí no yo soy Scorpio Ay Dios mío, premeditado Sí Tú no nos puedes decir, mira, tú no puedes hacer eso ¿Y yo qué? Tú no eres capaz de hacer esto bien Es un reto Y eso ya automáticamente Ah, no, ya tú verás lo que va a pasar Ya tú verás cómo me va a quedar Y eso sí Y eventualmente me convertí en la piedra de zapato de alguien Yo creo que hasta el sol de hoy Wow Ok, ok Los pies en la tierra, ¿no? Y hace rato, desde el principio cuando me hablaste que en la entrevista original que pisar Medellín te marcó que fue como una vuelta a la realidad El ego en algún momento se apoderó de ti Que tú dijeras que volteas y digas Wow, el ego en este momento tu pic, qué sé yo se apoderó de ti Sí Sí Diego Sí, siempre Sí Se mezcla la ignorancia con el poder y automáticamente tienes lo peor del ego Una vez que tú tienes una persona poderosa y adinerada con ignorancia ya basura lo que va a salir de persona Y me pasó Sí, me pasó dos o tres veces Y me arrepiento Soy mejor persona ahora mismo, ¿verdad? Y quizás pagué mi propio un poquito del precio por ser una persona Así porque el karma te va a encontrar cuando tú juegas con el ego de una manera bien mala el karma te va a encontrar eventualmente y te va a atacar ¿Ahorita? Ajá, disculpa Sigue, sigue Sí, no es una cosa que todos pasamos por eso y aprendí Y el ego es el peor enemigo de uno De uno mismo Uno tiene que jugar con él y dejarle saber que uno está en el control de la situación porque si no dejar y te lleva Ahorita hablaste de la ignorancia etc. Yo te O sea, yo nunca había conversado contigo Hemos cruzado un par de palabras pero te noto muy instruido y obviamente no me estoy enterando hoy Hoy tengo la oportunidad de hablar porque he visto otras entrevistas tuyas Sabes, yo uno ve No voy a hablar de estereotipos pero la agresividad rapera y tal y a lo mejor te imaginas que cuando se siente pero eres muy instruido ¿Qué formación tienes? Y no necesariamente hablar de títulos pero no sé la crianza de tu mamá un familiar la gente con que andabas porque eres muy bien hablado sabes tienes muchas buenas referencias para decir no sé si puedes compartir un poquito de eso ya para irnos ya me falta una pero Pues no sé yo nunca fui de leer mucho todavía es la hora que me detesto leer pero tengo que leer hay que leer porque hay que leer pero yo creo que ver a mi papá mi papá era que después descansé era tremendo técnico de electrónica siempre fue y autodidacto se enseñó él mismo todo lo que sabía lo aprendió él solo arreglaba televisores radio discos de la máquina de tocar los discos de vinil y se enseñó él solo y yo pues empecé a estudiar electrónica igual que él para ser técnico electrónico lo que pasa es que la carrera musical también está pasando a la misma vez y vi que la electrónica era muy fácil no sé ahora que lo pienso era como muy fácil abandoné los estudios y me fui a otra universidad a estudiar otra cosa que es estudiar publicidad la publicidad no me gustó pero tenía siempre tenía promedio cuatro puntos siempre incluso me dieron una beca porque siempre estaba becado en la universidad pero tenía cuatro puntos todas las clases durante dos semestres corrido algo así me cambié de concentración empecé a estudiar contabilidad wow cuando empecé a estudiar contabilidad encuentro que era demasiado difícil y llamaste para atrás mira voy para allá diseñé otra vez porque no me fui y empecé a estudiar programación de computadora que hoy por hoy es una de las cosas que más me ayuda y no terminé porque por alguna razón o otra me dedico con estudiar economía y me cambié a la universidad de Puerto Rico y empecé a hacer mi terminar mi bachillerato porque tenía que terminar en algo en economía y estudiando economía yo creo que aprendí tantas cosas que dije mero sabes qué yo no necesito la universidad más es suficiente lo que por completo estudiando economía y no sé creo que verdad pero siempre tuviste ese hambre mira ese hambre de quiero ser esto no me doy si si es que se te nota como hablas si ibas a hablar de tu mamá dijiste a tu mamá mi mamá la influencia de querer aprender y querer ser mejor persona tú eres sabes superarte nadie dado tu superación y de que sabes solamente tú puedes representarte a ti más nadie tú podrás tener los mejores abogados del mundo pero la verdad quien mejor te representa eres tú mismo así que trata de desarrollarte tú como persona para que seas tu mejor versión de ti y yo creo que ese ejemplo que ella me dio de superarse pues ella mi mamá fue una persona que crió a cinco hijos sola porque mi papá y ella se divorciaron cuando yo tenía cinco años y ella nos crió solo ella solita nos crió y ese ejemplo yo creo de superación de que se puede mira ella sí pudo y no teníamos las mejores cosas pero sí teníamos otras cosas que eran bien más importantes que era moral y y obviamente el respeto y muchas cosas más que ella nos inculcó que quizás me hacen lo que soy ahora que bien que bien se notan los principios que tienen hermano para irnos una metida de pata que tú recuerdes un día que no te metió la pata así que que solo con acordarte que nos puedas compartir obviamente porque uno mete la pata todo el tiempo pero una que puedas compartir una que pueda compartir mira una vez en un concierto de el concierto de Big Bang Blanc el concierto de Big Bang Blanc es un concierto que obviamente ahora pues está bien documentado y muchos cantantes participaron participaron y ese día específico el concierto Big Bang los Big Blanc Big Blanc se llamaba y Nicky Jam Daddy Yankee Ruby Joel Cavalucci Elito Polaco Baby Rasty Gringo todos los artistas participaron ese día y yo yo no salgo yo no salgo porque no salgo porque me dieron el micrófono y me fui a cuando fui a cantar el micrófono no sonaba no sonaba y y estaba cantando y no se oía pasa que de la consola estaba apagado o algo y empecé a cantar y no se oía y yo restraí el micrófono contra el piso vino el sonidista a hacerme como frente y nos engrampamos al puño el sonido ahí en Tarima en Gran Pego el sonidista y no salí y esa es de las metidas de pata que yo me arrepiento porque cada vez que veo el pietaje y veo que todo el mundo participó y yo no salí porque porque perdí la cabeza y esa es de las metidas que puedo constar que me arrepiento y yo coño si estuvo duro estuvo duro hermano si no yo es que yo vi que no el micrófono no estaba y tratando y tratando y tratando y lo tiré contra el piso vino el sonidista y no salí y en la foto en la foto en la foto de ese en la foto del concierto salen todos paraditos ahí tú atrás cayéndote yo ahí la arrepiento no fue buena hermano noti gracias por tu tiempo por la oportunidad es un completo honor para mí estar hablando contigo y la buena vibra que tienes y dame el chance gracias hermano espero te la hayas pasado bien si algún día coincidimos en Miami algo y se puede hacer una conversación en físico en persona cuando sea sería increíble y el mayor de los éxitos y bendiciones hermano gracias papá gracias que estés muy bien gracias por tu tiempo igual esto fue una producción de El Corillo In distribución digital campañas y crecimiento en YouTube y Spotify te inscribimos en NASCAR trabajo con ellos escríbenos elcorilloin.com DJ Pijama producción ejecutiva y para cerrar este servidor NK Profeta Under Family porque lo que importa de la huella es quien la dejó